Habíamos hablado antes de la parte afectiva, de la soledad. Eso no se resuelve con inmigrantes. Yo si no he tenido hijos, cuando sea viejo, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo. Por tanto, la inmigración es como máximo una solución parcial, incompleta. Y luego, por supuesto, todos sabemos que la inmigración, si no se integra bien, y hay ejemplos en Europa, pues también genera otro tipo de problemas, porque los choques de culturas existen desde que el mundo es mundo.